Quiero comentar con vosotros el nuevo comunicado bomba de Rodolfo Sancho por los hechos que habrían sucedido en Tailandia con su hijo Daniel Sancho y bueno, el asesinato del médico Edwin Arrieta. Vamos a comentarlo todos juntos, la verdad que ha sorprendido, ha mandado un comunicado a Así es la vida y me parece, bueno, la verdad que bastante cabal y bastante respetuoso lo que pide y bastante normal y lógico diría yo. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas, en este canal tratamos la prensa del corazón de España y la crónica social, crónica rosa, realities, este es tu canal, si te gusta esta temática suscríbete, no te vas a arrepentir y es totalmente gratuito. Eso sí, pediros que comentéis en absoluta libertad con el respeto que merece un hecho tan trágico con el que estamos comentando y en el que hay dos familias involucradas. Muchísimas gracias por el apoyo diario y vamos a empezar. Atentos a este nuevo comunicado bomba. Es otro comunicado del entorno de Rodolfo Sancho. Ahora puedo leerlo ya, Alberto. Ha llegado el momento. Buenos días, te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Me ha pasado tu contacto, Rodolfo, por el bien de la investigación. No puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. A ver, un pequeño parón, perdónadme, pero es que quiero que recordéis las palabras del hermano de Rodolfo Sancho, donde básicamente dijo que no sabía nada, que sí, que hablaba un poquillo con él, pero que no sabía si Rodolfo iba a ir a Tailandia. Prácticamente dijo que no sabía nada y ya os avisé de qué es la estrategia a seguir porque las declaraciones en la prensa pueden ser malinterpretadas por las instancias policiales en Tailandia o las judiciales. Entonces es mejor guardar todo el silencio que se pueda por parte de la familia. En el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo. Las manifestaciones, y ahí es donde os digo que es distinto hasta ahora. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son, bajo una situación de presión emocional, difícil de controlar. Esto es un bombazo por parte de Rodolfo Sancho, donde prácticamente nos está diciendo que las declaraciones que hemos escuchado vía telefónica, o sea, ponemos en la situación, Rodolfo, perdón, Daniel, llamando por teléfono a una periodista en un hotel de lujo, comiendo con los policías y hablando con los periodistas. Y aquí Rodolfo nos está diciendo que las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. O sea, yo creo que esto tiene la lectura que todos estamos pensando. Seguimos. Por favor, solicitemos que no se especule más sobre la situación. Seguimos en contacto. Si veo alguna novedad, os la comunicaremos. Gracias por vuestra comprensión. De momento no podemos hacer declaraciones. Agradecemos enormemente vuestra disponibilidad de ofrecimiento. Vuelvo a leer este fragmento. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Y digo yo que contrastan con las declaraciones que hacía el propio Daniel diciendo que estoy rodeado, que me han traído aquí porque me han cerrado el caso, que estoy tranquilo. Que me han tratado muy bien. Aquí hay muchas cosas que se nos escapan. Yo he de decir que si finalmente Daniel se demuestra o se declara culpable, ya que él mismo se declaró culpable, si hay una condena firme, pues que pague lo que tenga que pagar. Pero hombre, no me podréis negar que hay situaciones bastante extrañas en toda esta situación. Cuidado con lo que vamos a comentar ahora. Pero qué me decís de esa frase. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Entendemos presión emocional por todo lo sucedido o entendemos presión emocional por lo que le están haciendo pasar. Porque como dice bien Sandra, contrasta muy fuerte con las declaraciones que ha hecho en el programa de Ana Rosa diciendo que está tranquilo. Me gustaría dar la bienvenida a esta mesa a Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga. Buenas tardes Ana Isabel. Buenas tardes Ana Isabel Gutiérrez. Es que esto lo he leído en algunos comentarios, lo que está aquí exponiendo la psicóloga. Y es que daros cuenta, o sea, el tono de voz, yo creo que lo tenéis el vídeo en el canal si no lo habéis visto, el tono de voz en la llamada de Daniel que ha salido en el programa de Ana Rosa era de una persona tranquila como si se estuviese tomando una Coca-Cola en un hotel de Tailandia con sus amigos de toda la vida. Y la situación es que se está comiendo en un hotel de lujo con unos policías que acaban de cerrar el caso por el cual le puede caer una cadena perpetua y no salir de una carcel de Tailandia en mínimo ocho años hasta que se vaya a España a cumplir su condena. O sea, es que es muy chocante para las personas que lo estamos viendo de fuera, ese tono de voz, esas declaraciones, ahora este nuevo comunicado bomba, lo que está explicando la psicóloga y esto sigue. Qué buena es esta policía. Es sumamente extraño, como bien habéis dicho en la mesa, que todo este caso se esté retransmitiendo casi al minuto como si fuera efectivamente un reality y lo estén filtrando a los medios cosas que en otros lugares serían impensables, como las fotografías con las bolsas. Entonces, sí parece todo que está hecho a mayor loa de las actuaciones policiales en Tailandia, ¿no? Aquí lo que está explicando es lo que mucha gente ha dejado en comentarios en este canal, en Twitter y en otros lados. No, es que le queréis dar la vuelta y que la víctima sea el culpable. No, lo que se está exponiendo es que es muy raro, porque es que es muy raro que se haya cerrado el caso tan pronto que de repente estén tan colocaditas las imágenes, la declaración, el cierro del caso, que todo esté tan esquematizado y tan colocadito como ha estado y relatándose todo como un reality show en la televisión tailandesa con todo bien atado. Es lo que se está exponiendo. Oye, que si es culpable, que su palabra de he sido yo está ahí y si es culpable que pague. Pero hombre, no me digáis que no hay cosas extrañas en todo esto. Y a lo mejor es verdad que desconocemos lo que le han podido decir, qué podría pasar si dice una cosa, qué podría pasar si dice otra y eso puede estar condicionando las declaraciones que está haciendo Daniel Sancho en estos momentos. Pero está diciendo, por ejemplo, ha dicho Ángela Portero, ha habido una confesión, veremos esta confesión, como decía Beatriz Uriarte, si esta confesión cuando tenga un abogado Daniel se podrá descartar, pero de momento hay una confesión donde él dice, soy culpable. Sí, hay una confesión, pero si cogemos toda la información que ha estado saliendo estos días, la narrativa es muy confusa, muy discepante. Nos encontramos una narrativa en la cual hay una especie de acto de defensa propia ante un asalto sexual y nos encontramos otra narrativa en la cual se habla de coacciones, de pérdidas anteriores, situación de rehén antes de que llegara. Entonces, no sé, a mí me parece todo demasiado contradictorio. Creo que hay muchísimas lagunas a la hora de... Totalmente de acuerdo con la psicóloga, las declaraciones. Es que muchos lo hemos dicho, las declaraciones que han salido por parte de Daniel Sancho alrededor de este terrible caso eran contradictorias. Por un lado sí, fue por celos. Por otro lado no, es que sentía presión, es que estaba en una jaula. O sea, había declaraciones que chocaban de frente viniendo de la misma persona. La verdad que extrañísimo. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios máximo respeto a la situación, máximo ánimo a la familia de Daniel Sancho y máximo respeto y el pésame a la familia de Edwin. Un besazo y un saludito.